Bueno, vamos aquí a la segunda parte de nuestro en vivo. Algo sucedió, algo pasó. Entonces, ahí nos cortaron nuestro en vivo. Pero bueno, aquí retomamos. Estamos en nuestro en vivo con un invitado muy especial. Ya se está reconectando nuevamente la gente que estaba ahí. Un saludito a Juana Jiménez, actriz, la directora, Alex. Ya nuevamente le envío aquí la invitación para que se pueda conectar. Sí, yo, Gloria, amigos, bueno. Ah, Mayri Pérez desde el Valle. Nos está saludando Mari Vélez, Héctor. Bueno, aquí algo pasó, Don Alex. Seguramente a Instagram no le gustó algo que estábamos tocando. Nos sacó. Nos sacó. Esto está dando con mucha energía. Entonces dijeron, no, pila de que esto está ya muy bomba. Esto está muy bien. Pero mire, ya después coordinaremos ahí. Pero vamos a ver si quedó el otro. Yo lo traté de subirlo de una vez para que no se fuera a borrar. Pero el objetivo es que ustedes logren tener mucha más información. En este caso estamos hablando con Alex de Ventas Conscientes. Las personas que quieran, pues, van a verlo en el anterior. Empezamos a hablar y estamos haciendo un ejercicio para que los actores que quisiesen visibilizarse, que quisiesen vender su trabajo, sus productos, qué ejercicios podrían hacer. Entonces, redondéanos ese tema, por favor, Alex. Claro que sí. Entonces, estaba hablando de que la idea es que encuentres tu diferencial y te regalé tres preguntas que tú le puedas hacer a este cinco personas para que tú puedas ser consciente más qué virtudes tienes que quizás tú no te estás dando cuenta. En ese ejercicio vas a recibir mucha información y la idea es que tú puedas encontrar como ciertos patrones que es un diferencial tuyo. Entonces, primero encontrar el diferencial. Segundo, trabajar en tu autoestima. De hecho, ayer en nuestro grupo privado de mentoría de Mindsetters, donde estuvieron cerca de 50 personas, iniciamos un reto que se llamaba romper la vergüenza. Porque si tú quieres ser exitoso, tienes que romper la emoción de la vergüenza. ¿Por qué? Y más en el tema, digamos, si es un actor. Porque la vergüenza está en el cuerpo, no en la mente ni en el cuerpo. Estás en el cuerpo. Entonces, cuando una persona sale y tiene que desplegar sus habilidades y tú tienes vergüenza, la otra persona que tiene el cuerpo más acondicionado se va a llevar el papel. Seguro que se lo va a llevar porque puede demostrar sus habilidades en entornos de mucha presión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien dice, listo, arranca a hacer el rol, el papel, y el otro puede arrancar y tomar el papel y salir de la vergüenza, va a llevarse las posibilidades. Entonces, eso uno lo puede entrenar. Puede entrenar al cuerpo a salir de esa vibración. Porque todos en el universo somos energía de alguna manera. Y mira lo interesante, la emoción de la vergüenza es la emoción que vibra más bajito en el universo. ¿Por qué? Porque básicamente no te ves a ti mismo. Te invalidas. Te quedas detrás. Versus otros que salimos al frente y nos mostramos y hacemos y venga, hagamos. Entonces, el segundo es trabajar tu autoestima para romper la vergüenza. ¿Y lo tercero? ¿Y lo tercero? Y tercero le llamamos networking estratégico. El networking estratégico, todos lo necesitamos en cualquier rol, no solo en ventas. Porque todo en la vida son relaciones. Pero uno necesita volverse muy bueno generando relaciones estratégicas de valor. Entonces, nosotros hablamos de que alguien que es un bueno, muy bueno haciendo contactos, y eso tiene una virtud y es que es proactivo. Antes de recibir, busca dar, busca aportar, no llega pidiendo. Entonces, es como si yo te acabo de conocer y te digo, listo, y entonces hacemos siete likes, ¿te parece? Él se va a sentir incómodo porque dice, lo acabo de conocer y ya me está pidiendo un montón de cosas, no lo quiero conocer. Entonces, ahí arranca un proceso de que te vuelvas maestro en saber hacer relaciones, conocer a las personas, no juzgar, y desde ahí poder empezar a tener relaciones en diferentes contextos. Mira, todos necesitamos contactos en el gobierno, todos. Todos necesitamos contactos en Pal Banco, todos necesitamos contactos para la cuadra. Necesitas contactos, necesitas más círculos de influencia. Si no, vas a tener retos. Como a muchas personas le pasa, que me dicen, Alex, pero es que como esa persona creció más rápido, y yo digo, es que tú te das cuenta que esa persona está trabajando en sus relaciones, algo que tú no lo haces. Entonces, yo cada ocho días me siento y llamo un contacto estratégico para brindarle valor. Le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? La semana pasada estuve con una amiga empresaria y estuvimos 45 minutos donde yo le estuve dando una consultoría que no le cobré nada, solo dando valor. Entonces, el juego es dar valor y no decirle, listo, me la debes, ¿no? No, la gente ya lo sabe, o sea, la gente ya lo siente. Cuando tú les das valor, dices, wow, gracias. Y uno queda con esas ganas de devolver el favor más o menos. Pero la idea es que no seas el que llega dando y entonces a la semana ya está como, ay, ¿te acuerdas que yo te hice el favor? Y entonces dices, ay, claro, me quisiste ayudar buscando recibir de mí, no por quererme ayudar de verdad. Entonces, es lo que yo le diría a alguien que es actor, trabaja en tu diferencial, trabaja en tu autoestima y trabaja en tus contactos. Eso me parece supremamente importante. Bueno, un saludito a Dani Michels, el ángel medium que está ahí conectado. Síganlo, si quieren aprender de ángeles, si quieren estar con todos esos mensajes de ángeles, por ahí está Dani Michels también conectado. Ángel, mandame un mensaje también. También, Carlos Ruiz Godoy, bueno, ya se están conectando muchos, me están diciendo que pensaban que se había terminado el en vivo. No sé, sucedió, pero ya aprendí que eso les toca reiniciarlo de inmediato para que podamos seguir haciendo. Estamos hablando de ventas conscientes. ¿Por qué hay que tener este libro de cabecera si usted quiere aprender? Porque no necesariamente puede ser para un vendedor, puede ser para la vida práctica y todas otras actividades. Total. ¿Por qué deberías tener ventas conscientes en tu biblioteca? Si tú quieres aprender un método de ventas cero presionador, nada tradicional y realmente buscar ayudar a las personas a generar transformaciones con tus productos y servicios, este es el libro para ti. Porque es práctico y que de alguna manera vas a tener herramientas como las que acabo de dar. Yo siempre encontré en los libros de ventas problemas para el mundo de Latinoamérica. El primero es que no era práctico. Siempre hablaba de conceptos y estrategias, pero nunca, como lo que te acabo de decir, haz esto, trabaja en estas tres cosas, ejercicios muy prácticos. Y además hay una cosa y es que vender en Latinoamérica es muy diferente a vender en Estados Unidos. Entonces, todos los libros que llegaban acá a Colombia o a Latinoamérica eran de dónde? Anglosajones. No eran de las realidades que vimos acá. Y acá vender es muy diferente porque muchas veces la gente arranca a vender por necesidad, porque necesita vender y si no vende, no come. Entonces, vivimos en una sociedad muy diferente a la sociedad quizás anglosajona o europea. Entonces, vas a encontrar un libro práctico muy vulnerable porque yo no hablo de... Sí hablo cómo se renegocios y grandes negocios, pero también hablo de lo que nunca se habla en las ventas y es el mundo espiritual. Por eso se llaman ventas conscientes. Y es tu mundo de las emociones, tus entendimientos y que incrementes tu nivel de conciencia. Por eso arranca ahí el mindfulness, que es básicamente poder estar en silencio. Exactamente. Yo, cuando a mí me llegó esta información y quiero agradecerle de una de esas a Manuela Polo, que me envió el material y apenas yo estuve leyendo la signosis de lo que me enviabas, me pareció esto muy importante que la gente lo conozca y sobre todo gente que ve nuestros servicios posteriormente en otros países. Y es porque hablas que uno puede aprender muchas cosas, puede trabajar las ventas, puede desarrollar muchas estrategias a través de la meditación. ¿Cómo empezar a hacer el ejercicio? ¿Cómo empezar a desarrollar, digamos, esa metodología? Guau, mira, como lo yo hablo ahorita, como hablo ahorita, para poder tú vender necesitas realmente comunicar muy bien. Porque vender se trata sobre influenciar al final. Y todos somos influenciadores de alguna manera, de otros y de nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas nos influenciamos a nosotros mismos, o sea, tenemos una conversación interna, nosotros mismos positiva. Nos decimos, oye, eres muy bueno. Pero normalmente lo que he encontrado tristemente en Latinoamérica es que casi siempre la gente se ha influencia para mal. Dice, ah, es que yo soy una hueva. Ah, es que ahí estoy, yo no soy muy bueno. Entonces, tú ahí mismo ya te estás vendiendo. Y mira lo interesante. Estamos en una nueva era digital, donde estar en silencio y cortar el ruido es muy difícil. Nos quieren conectados, te quieren robar la atención todo el tiempo. Entonces, el Mindfulness llega ahí para que tú puedas en el silencio, y que incluso ahí en el libro doy algunas meditaciones, puedas conectar más con tu intuición personal. Porque cada persona tiene una voz interna, solamente que hay mucho ruido externo. Y si hay mucho ruido afuera, tú no vas a poder tener una brújula clara. Cuando una persona tiene una dirección clara en la vida a nivel profesional, es porque ha podido encontrar un poco de intuición, como yo creo que esto es para mí, yo creo que esto no es para mí. Y desde ahí arranca un proceso en donde para tú ser un vendedor consciente, la idea es que tú estés conectado primero contigo mismo. ¿Y qué es estar conectado contigo mismo? Disfrutar. Pero el disfrutar en esta nueva edad digital, muchas personas no lo viven. Casi siempre algunos trabajan por necesidad, porque no les gusta eso. Entonces, tú no vas a poder ser un vendedor consciente si no disfrutas lo que haces, lo que vendes. Tú, en la parte de comunicación, te encanta, te gusta. Entonces, ya eres un vendedor consciente porque eso te conecta contigo. Pero si quizás estuvieras en otro rol, serías un vendedor inconsciente porque solamente estás haciendo las cosas por plata y la gente nunca hace las cosas por dinero hasta un cierto nivel. Ya hay un propósito después. Ya hay algo más grande, que en este caso para mí es brindar y en la misión de que hayan más vendedores conscientes y no tantas personas que simplemente, pues, venden porque sí y no venden porque estén conectados con ellos mismos. Entonces, eso te va a ayudar la meditación a conectar con tu vendedor interno porque uno se vende a uno mismo. La primera negociación que tú vas a tener es contigo mismo siempre. ¿Quiero esto? ¿No lo quiero? ¿Quiero estar con este trabajo? ¿Me voy de viaje? Me separo de esta persona, si ves, con quién estás negociando ahí contigo. Pero si tú en el silencio no vas, la negociación no la vas a escuchar, sino simplemente vas a empezar a tomar decisiones inconscientes porque no te escuchas a ti mismo. Entonces, ¿cómo quieres escuchar a alguien más que es vender? Básicamente vender es escuchar a otro. ¿Cómo vas a querer escuchar a otro si no te escuchas a ti? No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Entonces, desde ahí arranca el mindfulness a ser un camino desde la meditación, poder cortar el ruido y poder conectar con tu vendedor interno para venderte a ti mismo el camino que más a ti te haga feliz. Primero que todo. Sí, sí. Y eso no solamente como vendedor. En todas las actividades que uno hace o en todos los oficios que uno quiera desarrollar, uno tiene que quererlo, tiene que amarlo para poder transmitirle esa esencia o ese sentimiento a los demás. Estamos hablando de ventas conscientes. En este libro que usted es su, usted mismo es el escritor, quienes más participan, ¿cómo fue la metodología para dejar plasmado en este libro la información que nos quiere delegar? Bueno, ahí donde lo ves tienes dos años de mi vida escribiendo y no hay nadie más. Obviamente, nunca voy a decir que lo hice solo porque muchas personas que están ahí me han hecho lo que soy. Mentores, empresarios, clientes. Entonces, yo simplemente me tomé el tiempo de contarnos todas nuestras historias y poder dejar en un libro algo práctico que cuando alguien lo lea diga, guau, porque inclusive en el libro uno de los acuerdos que yo hago con el lector es en cada sentada busca en las primeras 24 horas ejecutar algo. Ese es como un acuerdo, uno de los primeros acuerdos que yo hago en el libro es como a mí no me importa que me creas, realmente a mí no me importa que me crean, a mí me importa es que experimente, experimentalo, hazlo, a ver qué pasa y ya. A mí no me importa que me digan, oh, no, qué reconocimiento. A mí no me importa es que les pasen cosas, que vendan más, que generen más oportunidades, que te llamen a ese casting. Eso es lo que yo espero que pase con los lectores. Entonces, esto fue un proceso de dos años en donde pues al final fue un proceso que requirió enfoque porque al final muchas veces hay gente que arranca libros y en un punto yo casi no lo termino. O sea, yo digo como que uno arranca a hacer un libro, súper vamos a lograrlo, vamos a hacerlo y en un punto ya como que empieza a dejarlo, dejarlo, dejarlo. Y dije, no, vamos a sacar esto, vamos a lanzarlo y lo lanzamos el 8 de agosto del 2024 y ya, si te digo, mira, ya no tenemos más libros físicos, nos tocó mandar a hacer más. ¿Por qué? ¿En dónde lo consiguen? Las personas que quieran adquirir este libro, ¿en dónde lo consiguen? ¿Existe alguna plataforma para adquirirlo? Y si también está en audiolibros. Buenísimo. Entonces, a las personas que estén aquí los días que estemos acá, al final miramos y les damos un regalo. Pero si nos ponen acá a fueguito, siguen a este crack también entre notas y más porque trae gente de mucho valor. Entonces, vayan y síganlo. Y al final vamos a hacer un regalito aquí, entonces, con este crack. Y lo segundo es que van a poder encontrarnos el libro en Amazon. Lo van a poder ir a Amazon. Van a poder ir a Amazon, lo van a poder comprar, van a poder poner ventas conscientes, la metodología para desarrollar negocios millonarios sin presionar a tus clientes. Lo puedes encontrar en Amazon próximamente en las librerías de este país. Entonces, pues, también. Y, pues, nada, por Amazon llega a cualquier lugar del mundo y también desde nuestras redes sociales. Voy a ser súper honesto, ahorita no hay libros físicos, se fueron ya todos porque eso fue una locura todo lo que pasó sobre el libro. Bueno, entonces, pues, primero vas a tener la posibilidad desde Amazon en este momento, que también lo vas a poder tener físico o digital. Físico o digital. Ya en un punto voy a hacer el audiolibro, así con esta voz de tenor. Esto está muy bien. Eso está muy bien. Me parece supremamente especial. Bueno, la gente me está diciendo que te conocen como Alex Jiménez, pero que aquí apareces como Alex Mindsellers. Sí, Alex Mindsellers. Ajá, tal cual. Explícales a la gente por qué es que aquí hay una conexión. Sí, sí, sí. Este es como mi nombre de estrella. Este está muy bien. Pero es mi marca personal. Sí. Es mi marca personal, Alex Mindsellers. Y obviamente buscando cómo generar cambio. Un Mindseller básicamente es un vendedor consciente. Y un vendedor consciente para nosotros es un generador de cambio. Alguien que es muy bueno ayudándole a personas y empresas a tomar decisiones valiosas para un cambio. Porque eso es lo que hacemos los seres humanos cuando compramos algo valioso. Queremos un cambio. Oye, quiero una casa. Quieres un cambio. Me quiero ir a hacer mi maestría. Quieres un cambio. Uy, me encantaría irme de viaje. Quieres un cambio. Todos al final compramos porque queremos un cambio más valioso. Entonces nosotros no entrenamos vendedores. Entrenamos generadores de cambio para la nueva era digital. Aquí dice Lili. Excelente. Lindo nombre artístico. Gracias, Lili. Claro, miren. Ahí pueden verlo. Además, ya pueden adquirir el libro. Ya lo pueden adquirir o hacer sus reservas. Porque en este momento creo que está ya agotado. El libro, pero bueno. Por Amazon. Es una muy buena señal. Por Amazon les va a llegar. Exacto. Por Amazon les va a llegar. Entonces, si ya estás en ese punto, nos puedes escribir a Minds. O sea, me pueden escribir ahorita. Me pueden escribir a Alex. Estoy interesado en el libro. Y si quieres, les damos un regalo a las personas que están hoy aquí conectados entre notas y más. O sea, los que nos escribieron ya al finalizar. Ángel Spitz dice, y él es el creador de la mejor familia Minds Celeres. Expliquémosle un poquito. Sí, Ángel, de hecho. Expliquémosle de una vez, ya que están haciendo esta pregunta, expliquémosle a la gente qué es la familia y cómo, si hay alguien interesado también. Porque a nivel mundial hay muchas personas que quieren aprender, que quieren conocer de este mundo. O están en el mundo de las ventas y no saben cómo trabajar. Mira, Lili dice, me anoto. Yolanda dice, uy, no sabía que tenía oportunidad. No, este espacio es de ustedes. Y si lo estamos haciendo. Mira, es un tema que yo te quería decir. Yo siempre, yo cumplo cuatro años y cuatro años, seis meses de estar haciendo estos en vivos de lunes a viernes. Y es increíble cómo uno dice, a mí no me interesa la calidad, sino la cantidad en las cosas, en lo que hago y en esto. Pero por ejemplo, en este caso, así le llegue el mensaje a una sola persona, yo sé que se hizo la acción social o la obra de caridad del día. Qué lindo. Muy valioso, muy valioso. Bueno, contémosle entonces si quiere pertenecer a tu familia, ¿qué tiene que hacer? Bueno, aquí Ángela lo dice, sí, tenemos una comunidad, que es la comunidad Mindsellers, que le llamamos la familia Mindsellers. Entonces, es una comunidad en donde te vamos a acompañar a certificarte como cerrador digital consciente para que generes estas habilidades. Tenemos un programa de acompañamiento que básicamente todo lo que está en el libro te vamos a enseñar para que tú lo vuelvas una habilidad. Entonces, hay personas que ya requieren o quieren un proceso de acompañamiento más avanzado, quizás para su empresa, para su negocio o para ellos mismos. Inclusive, tenemos gente que no tiene nada que ver en ventas, pero dijeron, oiga, ¿sabe qué? Me quiero aprender a vender mejor. Quiero tener una mejor marca personal, quiero hablar mejor, quiero saber cómo sacar contactos, quiero generar mejores conexiones. Entonces, también tenemos personas que no se dedican en el mundo de los negocios, pero que han decidido mejorar su habilidad de influencia, de comunicación. Entonces, ahí pues empiezan a mejorar sus ingresos, empiezan a mejorar pues su relacionamiento y pues obviamente empiezan a mejorar su bienestar, porque gran parte de lo que nosotros buscamos es que la gente haga dinero feliz, se llama eso. ¿Qué es dinero feliz? Que lo que tú hagas, ese dinero que recibes sea por una actividad que a ti te guste y no te haga sacrificar el tiempo contigo mismo o con tu familia, que es lo que a muchas personas les pasa. Trabajan mucho, pero se sacrifican mucho a ellos mismos en el proceso. O sea, no tienen tiempo para ellos, ni para viajar, ni para estar con los amigos. Entonces, uno los ve con plata, pero tristes. Exactamente. Bueno, aquí hay un tema que a mí me parece coyuntural, pero sé que eres una persona idónea para despejarnos la duda. Yo soy comunicador social, estoy en el mundo del entretenimiento desde hace 34 años. ¿Hace nada? Tengo mi propio portal que es Entre Notas y Mal. Los invito a que lo miren, a que lo observen y de sus propias apreciaciones. Y también hago estos envíos en Instagram, en arroba entre notas y más. Ahí nos pueden seguir también para que estén ahí. Pero hay una cosa supremamente importante y es lo que está sucediendo actualmente con la parte digital, con las redes sociales. Y es que hay unas personas que son demasiado mediáticas y generan un contenido, pero no hay un contenido de valor. Y la gente no entiende ese ejercicio. Una cosa es que te sigan a ti por tu experiencia, por tu profesionalismo, por lo que haces. Y otra es que te siguen por algo mediático. Y tú decías, tú preparas personas para que causen un impacto, generen una influencia en la sociedad. Pero esos creadores masivos, ¿qué le están aportando a la sociedad y qué cambio están generando? Bueno, yo me hago cuenta que los influenciadores, los grandes influenciadores que tú ves y tienes millones de seguidores, hay dos tipos. Está uno que es este influenciador que al final le enseña a la gente una cosa y es a mostrarse a ellos mismos. Entonces está el influenciador que ahorita gana muy bien porque simplemente es auténtico. Y muchas personas quieren eso en la vida, sentirse libres y auténticos. Entonces cuando ven a un influenciador ser él o ella y ganar, tienen un montón de seguidores y dicen, yo quiero eso. Yo quiero ser auténtico, yo quiero mostrarme. Y eso es algo inconsciente que todas las personas queremos y es sentirnos nosotros mismos. Entonces por eso los influenciadores ganen tan bien, aunque digan bobadas, aunque hagan cosas, pero son ellos. Entonces mucha gente dice, yo les digo, listo, haz eso mismo que esa persona está haciendo. Me dicen, no sería capaz. Y yo digo, por eso, por eso ellos lo siguen, porque por lo menos son ellos. Entonces está por ese lado los influenciadores que al menos enseñan a ser auténticos. Pero está por otro lado los influenciadores que enseñamos a ser auténticos, pero generamos valor. Que es ahí donde ya buscamos que lo que hacemos busque una transformación para esa vida de las personas. Entonces es ahí donde ya yo veo que hay dos tipos de influenciadores. Uno que enseña a la gente a ser simplemente auténtico y ya está y lo entretiene. Y el otro que está, que es auténtico, pero te da herramientas para algo, para solucionar un problema que tú quieras. En mi caso, pues nosotros en nuestro contenido soy auténtico, pero doy herramientas para cierres de negocio, para ventas, para que vendas más, para que saques contactos, para que creas en ti, para que manejas tu mentalidad, para que aprendas a meditar. Entonces también doy herramientas para cerrar negocios de una manera auténtica. Entonces ese sería mi punto de vista. Como hay dos tipos de influenciadores. La idea es que uno pues siga más de estos que de estos, pero pues hay de gustos los colores. Bueno, ¿cuál es tu apreciación o tu opinión respecto a estas dos situaciones que se han presentado en el país? Hace más o menos meses y medio una chica quiso convertirse en youtuber y porque quería ganar esas cantidades de dinero que había visto, que ve que se ganan algunos de ellos. Yo te lo digo personalmente y profesionalmente, yo no creo que eso se gane tanto dinero que genera ese contenido. No lo creo, no lo creo porque uno sabe que eso no es así. Pero una chica lo intentó, no lo logró y se suicidó. Y anoche en televisión, ustedes han visto aquí en Bogotá, un niño le dejó una carta a su mamá a decirle que, como en su casa tiene nueve años, no lo dejaban ser youtuber, pues se fue de la casa. Que porque él veía que él siendo youtuber iba a ser multimillonario. ¿Qué consejo, qué apreciación le das tú que eres profesional y formador de estas personas que generan contenido en todos los aspectos? Bueno, lo primero y es que yo miré un poquito como más atrás antes y sería la crianza. En este momento, gracias a Dios, de verdad, ya hay muchos métodos para una persona tener un nivel de poder criarla. Ya hay información, digamos que ya no es como nuestros papás que les tocó, como quien dice, a la de Dios. Y no, ya hay cursos, un montón de investigación en psicología para tú poder realmente ser un papá o mamá consciente, literal. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta y es que en esta nueva era digital, a los papás a algunos les cuesta poner límites para sus hijos. Y uno necesita poner límites porque eso genera cuidado en las personas. Porque si uno no sabe poner límites, básicamente no cuida algo. Y eso es uno de los retos que más se está viendo. La gente piensa que tener libertad es hacer lo que quieres y eso es totalmente falso. La libertad realmente, y esto vamos a irnos un poquito como a los mandamientos de la Biblia. Es re loco lo que les voy a decir. Pero la Biblia, mandamiento, también significa ley. Y la ley es una limitación. Y la limitación a uno lo libera. Porque básicamente tú eliges ponerte un límite para hacer algo. O sea, tú estás decidiendo. Entonces cuando una persona elige ser papá y me dice, Alex, es que yo no quiero ser papá porque me voy a quitar mi libertad. Y yo le digo, estás totalmente errado. O sea, lo que estás haciendo es liberándote porque estás decidiendo responsabilizarte algo tú. O sea, eso te hace libre al final. Y eso es lo que va a pasar. Ahorita se tiene una mala concepción de lo que es la libertad y de lo que realmente es ser exitoso. Entonces desde la crianza realmente, ¿qué pasa? La fama y todo esto es algo ilusorio. O sea, al final la gente sube y no sé qué. Pero cuando se dan cuenta que eso de que está ahí realmente no es la verdad. Ahí es que empiezan a ver los problemas de autoestima, los retos. Cuando se dan cuenta que todo ese brillo que pensaban que era alguien. Y cuando llegan allá y se dan cuenta que no es eso. Se van de picada porque uno se da cuenta que lo más importante es que su trabajo personal, su autoestima. Quienes son ellos sin sus redes sociales. Eso es lo que es el reto ahora. Entonces estamos en una nueva era en donde el camino del crecimiento personal, de la espiritualidad. Toma más sentido por esto que estás hablando. Porque eso, ser youtuber, claro. Y yo conozco amigos y esos montos de dinero que dicen literalmente yo he visto que se los ganan. Pero uno ve un vacío en ellos también. O sea, uno piensa que como eres youtuber tienes la vida hecha, es totalmente falso. Ellos muestran una cara, pero detrás de bambalinas es otra la realidad. Y me parece muy interesante lo que estás opinando. Sobre todo para que algunas personas que tengan hijos, hijas, tengan en cuenta estos detalles. Y se los aseguro, esos son procesos. De pronto a alguien, eso es como cuando en TikTok alguien sube algo y se disparan. Eso fue absolutamente un momento de gloria. Pero no a todo el mundo le suena el cuento de que todos esos videos se vuelvan virales. Lo mismo pasa con muchos temas. Por eso yo le decía en el inicio de nuestro en vivo que es muy importante, es supremamente importante que ustedes trabajen las cosas. Que busquen asesoría profesional. Que busquen las personas que saben del tema para que les expliquen, para que les enseñen. Entonces, es supremamente interesante que ustedes estén trabajando cada una de estas experiencias para que puedan avanzar en los procesos. Bueno, Alex, está muy chévere la charla. Me va a tocar invitarlos posteriormente a que hablemos de algunos de estos. Pero contémosle a la gente por qué hay que tener cinco razones cortas. Cinco razones cortas por las cuales es fundamental tener este libro de consulta en sus casas. Así usted no sea vendedor de productos. Así usted no salga a la calle. Usted en muchas ocasiones tiene que vender hasta su propio nombre. O vender su propia imagen. O vender hasta un almuerzo. Porque es así. Entonces, esas cinco razones por las cuales hay que tener. Listo. Les voy a decir más bien cinco razones para quién no es el libro. Si tú eres una persona que no quiere conectarse consigo mismo, el libro no es para ti. No lo compres. No es para ti. El segundo punto de por qué si tú no quieres aprender una metodología diferente de ventas y quieres seguir vendiendo de una manera tradicional, el libro no es para ti. Si eres una persona que al final simplemente quiere llevarse un libro para leer, leer, leer y no hacer nada, este libro no es para ti. Literalmente no es para ti. O como dice alguna persona, tampoco hay para llenar la biblioteca, ¿no? Sí, si es un libro para leer, leer la biblioteca, no es para ti. Literalmente no es para ti. Cuarto punto. Si realmente tú en este instante buscas simplemente generar plata y hacer dinero, dinero, dinero y no enfocarte en otras áreas de crecimiento integral, además del dinero, este libro no es para ti. Literal. Y el último punto y es si realmente en este punto piensas que la lectura espiritual y de crecimiento personal es algo muy elevado y muy por allá y que eso es para hippies, ese libro no es para ti también. Porque pues yo abordo la espiritualidad de una manera muy práctica porque al final lo espiritual es algo que tú no ves con los ojos, como el amor o la confianza. O sea, tú cuando lo ves caminando al amor, ayer lo hablábamos con una entrevista a alguien y me decía, pues yo lo veo todos los días. Y yo decía, ajá, claro. Pero ¿uno dónde ve las emociones en el mundo real? No los ves, los sientes. Y eso ya es un mundo espiritual. Entonces, si tú eres una persona que solamente piensa que lo que ves es lo que existe en el mundo, este libro no es para ti. Entonces, pero si es el inverso, pues este libro es para ti. Entonces, pues vamos a hacer algo especial para todos los cracks que nos estuvieron acompañando hoy. Y es que para las personas que nos escriban ventas conscientes, les vamos a dar el primer capítulo para que se lo puedan leer. Para que le hagan un poquito. Ah, bueno. Entonces, ustedes, mire, pero la clave aquí es, sigan la cuenta de, si quieres sales, escríbeles ahí tu cuenta para que te sigan en redes sociales. Y sigan la cuenta también de arroba entre notas y más. Y entre todas esas personas hacemos un listadito. Yo se lo paso y envían, ustedes por interno dicen, estoy interesado en el primer capítulo, pero deben seguir esas dos cuentas. Y estoy interesado en recibir el primer capítulo del libro. Les cuento que leen el primer capítulo y van a querer tener el resto. Y lo van a adquirir. Entonces, para que, si están interesados y ven que les puede servir para cualquier momento de sus vidas, entonces ténganlo ahí. Y nos escriben por interno, estoy interesado o estoy interesada en adquirir el libro. Y como sé que estén vivos, lo ven posteriormente a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, vamos a hacer la tarea de aquí. Hoy es, ¿puedo leer la introducción? Claro. Sí, ahí está. O sea, la primera parte es, van a tener la posibilidad. Bueno, entonces, sigan entre notas y más. Nos siguen a nosotros. Y nos escriben por interno. Quiero el primero. El primer capítulo. Y al equipo se los va a poder enviar para que ustedes puedan leer el primer capítulo que viene con el prólogo, el contenido, la introducción y el primer capítulo. Bueno, aquí está diciendo Arna Flores desde Costa Rica. Me encanta el tema. Si ella está interesada en comprar el libro en Costa Rica, puede ser por Amazon, ¿cierto? Sí, así es. Arlín Alfarramírez, creo que es así. Sí, así es. Pues, se puede comprar por Amazon y te llega a Costa Rica sin ningún problema. Oiga, Lilia es inteligente. ¿Y si puedo mirar el índice y elegir un capítulo? No. Se les enviaría el primer capítulo y no sean pichirris, compren el libro y verán que aprenden y verán lo ponen en práctica y después van a darle agradecimientos a Álex y a Entrenotas y Más por haberles abierto un poco este espacio. Tres consejos. Tres consejos. He aprovechado y te he exprimido lo que he podido en esta hora. Bueno, me anotan, por favor. Al terminar, aparecen los dos Instagram. Arroba, Entrenotas y Más es un Instagram. Y el de Álex es arroba, Álex, My Sellers. Ahí lo tienen, ya lo están escribiendo él para que, y además para que aprendan. Ahí van a tener contacto con él cuando hayan, cuando existan talleres, cuando hayan actividades motivacionales. Todo este tipo de información, pues sigan la cuenta de Álex y además si quiere hacer parte, si lo compra ahora mismo, pues hay que comprarlo por Amazon. Métasen por Amazon o ahí por interno les explican cada una de las, de los paso a paso. O si ustedes quieren hacer parte de la familia de My Sellers, pues también ahí les dan la información respectiva. Tres consejos para tener en cuenta si queremos aprender a vendernos. Vale. Primer consejo. Deja de vender. Inicia a servirle a la gente. Deja de vender. Yo tengo una eslogan. Yo tengo una eslogan y lo digo aquí muy seguido en nuestros servidos. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Tal cual. Entonces el mejor vendedor es alguien que le importa a la gente. Entonces deja de vender y arranca a servir de verdad a las personas. Ayúdalos. No busques vender. La venta es un resultado de la conexión que tienes con las personas. Eso sería lo primero. Lo segundo, entrénate. Deja de ser empírico. Hay métodos. Estructúrate. Ahorita en la nueva era digital es muy importante que lo hagas. Porque las personas que sabemos hablar de una manera más estructurada, disruptiva, auténtica, nos vamos a llevar los negocios. Y así de pronto tú sepas más, los que saben comunicar mejor se van a llevar los negocios más que tú. Lo segundo, entrénate. Entréna tu comunicación para esta nueva era que estamos viviendo. Y lo tercero, trabaja en tu autoestima. Y yo me doy cuenta que la mejor forma de trabajar en tu autoestima es busca ser el mentor de alguien. Busca ayudarle a alguien. Ya tú eres, puedes ser mentor de alguien en algo, no importa. Pero eso te va a ayudar a ti en creer que lo que eres y lo que sabes vale. Y que hay alguien que lo valora y que alguien es un fan tuyo. Y eso a ti te hace decir, oiga, de verdad, las personas y lo que yo soy y lo que hago es valioso. Y eso va a ayudar en tu autoestima a creer. Eso te va a dar fortaleza para empezar a tener unos retos más grandes en tu camino. Entonces, lo que les diría, deja de vender, arranca a servir y estructúrate, entrénate. Y lo siguiente, trabaja en tu autoestima. O sea, empieza a tener un mentí. Vuelvete mentor de alguien, enséñale, ayúdale. Y vas a ver que eso te va a dar más fuerza para empezar a subir en tu nivel de autoría de lo que quieras que hagas en la vida. Eso sería lo que les diría. Bueno, Alex, de verdad, muchas gracias. Gracias por la disposición. Gracias por habernos enseñado y haber hablado de este libro, Ventas Conscientes. Ya lo pueden adquirir ustedes también para que lo tengan. Si está en el mundo de las ventas, va a ser un manual que les va a funcionar muchísimo. Yo los quiero invitar porque mañana a las 5 de la tarde en nuestro en vivo vamos a tener a Betty Palomino, que tiene una historia de vida muy linda. Ya la tuve hace creo que más de un año en nuestro en vivo. Pero mañana vamos a estar hablando de un libro, del nuevo lanzamiento de su libro, de lo que ella está promocionando en este momento. De verdad, muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí conectados. No se les olvide seguir arroba alesmaisalers. Ahí está conectado lo mismo, arroba entre notas y más. Y si están interesados en leer el primer capítulo del libro, se lo escriben por interno para que se lo gocen, se lo disfruten. Que pasen un resto de tarde muy feliz. Dios les bendiga. Me toca salir corriendo porque tengo un compromiso ahora de los premios latinos. Allá nos veremos en la alfombra. Que pasen una excelente tarde. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones, disfrútalo. Más concienciados, más ingresos. Gracias, chao, chao.